No te deseo lo peor, pero ojalá que se os hunda el barco en Formentera. Esto va por la familia real, ¿no? Claramente. Que te has quedado con ganas de más, ¿no? Pues ya tienes el episodio completo de Me Falta Calle en exclusiva en Podimo. Y un pedazo de link en mi perfil para tener 30 días gratis. Venga, un besazo.